Hola, mi nombre es Edián Germoso, tengo ocho años de edad. Hoy vengo a decir un monólogo, soy de Santo Domingo y me siento súper feliz de tener esta oportunidad para poder venir a pequeños, grandes canales. Bienvenidos sean todos a La Telerealidad, el show del mediodía con Iván Ruiz. Mi nombre es Edián Germoso, tengo ocho años de edad y me apasiona el baile. Soy bailarina de la Academia Núcleo Extremo y además soy aprendiz de gimnasia. Mi familia y mis cercanos dicen que Dios me regaló el don de conectar con las personas y si Dios me regaló este don, yo lo quiero usar para servir y aportar contenido de valor a este país que tanto amo. Mi gran sueño es ser presentadora de pequeños, grandes talentos. Bueno, entremos en materia. Les haré una pequeña demostración. Señor director, antes de pasar a nuestro próximo segmento me gustaría que me concedan dos minutitos, solo dos, no como los que pide el señor Iván Ruiz. ¿Cómo fue? Yo por estar distraído, que enfoque a Echeirelli. Ella solamente va a pedir dos minutos, pero no como los que tú pides todos los días. ¡Ay, Dios! ¡Qué mala fama! Para enviar un mensaje a toda la población dominicana y a nuestras autoridades. Banda, música de seriedad, por favor. Ponga el bomba en los minutos extras. Me preocupa en gran manera que algún día mis padres, algún familiar o yo misma, no regresemos a casa y que nos convirtamos en una cifra más de muertes por accidentes de tránsito. Y es que es alarmante. República Dominicana se encuentra en los primeros lugares de muertes por accidentes de tránsito. Y esto parece no importarle a nadie. Ese es un problema que nos preocupa y nos ocupa a todos, sobre todo a las autoridades. Pero, ¿qué estás haciendo tú, adulto, para cambiar esta realidad? Hoy quiero recordarte cuatro acciones que salvan vidas. No solo la tuya, sino también la de los demás. Primero, no excedas los límites de velocidad. Segundo, utiliza el cinturón de seguridad. Tercero, no tomes mientras conduzcas ni uses el celular. Cuarto, ceda el paso, por favor. Recuerda que el responsable de evitar muertes por tragedias de accidentes de tránsito eres tú. Si lo puedes evitar, no es un accidente. Maneja con prudencia. Muchas gracias. ¡Ay, qué lisa! No, déjame darle un beso. Un aplauso, por favor. No me aguanté. No debo hacerlo antes del puntaje, pero no me aguanté. Vamos a ver. Vamos con Cheirelli. ¿O quién? Angie. Angie. ¿Cómo usted se siente de tener una hija así que se dominía así que en el escenario? Porque yo me sorprendí cuando la veía. ¿Cuántos años tiene? Ocho. Ocho. ¿Ochenta y ocho? Ocho para ochenta y ocho. Bueno, yo me siento muy orgullosa de su desempeño. Ella siempre ha sido una niña con muchos dones y muchos talentos y le doy gracias a la producción por la oportunidad y a Dios por permitirme guiarla sobre todos los caminos del Señor para que ella ponga sus dones en sus manos. Buenísimo. Bueno. Laila, quiero tu opinión. A mí me encantó. Y cuando ella, antes de presentarse, su mami me dijo, ay, tú la puedes ver. Y yo dije, pero es que ya no hay que corregirle nada. O sea, se aprendió todo eso y bellísima, por favor. O sea, una presentadora, ya no podemos retirar todos. Sí, 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 Enrique. Jan es hermoso, lo hiciste hermoso. De verdad que es admirable, asombroso y hasta espectacular que con tu edad, ocho años, puedas armar un mensaje con la fuerza comunicativa y expresiva con lo que tú lo hiciste. Yo te felicito. Muy bien. Frank, ¿tú quieres decir algo? Déjame cerrar la boca primero que todavía estoy con la tienda abierta. Mi niña, es que hablas perfectamente. Tienes una dicción como si fueras un adulto. Un desenvolvimiento, ¿no? Un adulto, ¿no? Yo quisiera hablar así. Y la verdad que ella debería ya estar aquí en este elenco. Sí. Desde ya. Yo creo que sí. Que se prepare. Muy bien. Que se prepare. Que, por cierto, hoy hemos sido invadidos en color visión por la televisión pública. Del programa TopiTalk están grabando todo el backstage y dando apoyo desde allá. Porque todos los que están en TopiTalk, en el Canal 4, en la televisión pública diaria, salieron de aquí. De PGT. ¿Ah? Para que lo sepan. Vámonos con el puntaje. Vamos a ver. Uepa. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Y la banda reservada. Así es como vamos a empezar. Apenas estamos empezando. Wow. Creo que nunca había visto puntuación perfecta con niños que no vengan a cantar. Y qué bueno, porque queremos talento de todas las áreas. Vamos a continuar con nuestro segundo participante. ¿Con quién seguimos? Con Keren. Keren, adelante. No te distraigas nunca. ¡Adiós!